¡Agua ya! ¡Ay! 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 ¡Caramba que tiene! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tiriti trantantrao! ¡Tiriti trantantrao! ¡Tarata trantrantrero! ¡Ay! ¡Tiriti trantantrao! ¡Llego! ¡Te quiero! Que no podía navegar Yo he visto un barco de guerra Que no podía navegar Que he visto otro ojo de papel Y como lo ha cariciado Que he visto otro ojo de papel Como lo ha cariciado Y estoy cogiendo celos Por la bahía Y al ver como te dice Los buenos días Los buenos días entrancao Los buenos días ¡Ay! Y estoy cogiendo celos Por la bahía Por la bahía Por la bahía Y a los ojillos Que tiene mi cara Lo tengo Que castigar Por la bahía Porque siempre se enamoraba De quemar pago De quemar pago A mí me da Que cuando salgo de ca Y me llevo sal Pa' donde no la hay Yo regala Yo regala Yo regala flamenca Yo regala Que cuando salgo de ca Y comare Y me llevo sal Gracias a todos 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 Yo he entrado Señores En el pila Y yo he visto a las Yo he entrado en el pilar, no he visto iglesia más grande que para una vía tan chiquitita. Cantes de grasa y salero con sabor a cannaval, Manolo Vargas y Aurelio lo hicieron universal. Y don Enrique Hermegisó, andole de mostró con el cante gregoriano, la malagueña. Y don Enrique Hermegisó. Gracias por ver el video. Muchas gracias. 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 Gracias.